Es algo impresionante, yo de todo corazón le digo que lo que mis ojos están viendo, estoy recogiendo información de lo que está pasando dentro de Israel y hay un movimiento muy fuerte en la espera del Mesías, demasiado. Yo nunca había visto, pueblo, tanta seguridad en la aparición del Mesías. ¡Gracias! Dios que nos ve en cualquier parte del mundo, para mí es una alegría muy grande poder saludarles a todos en este día y poder contactarles a todos y cada uno de ustedes en uno de los momentos más impresionantes que vive la humanidad. Si usted me regala unos minutos, pueblo, la situación mundial y le voy a traer un panorama profético en este momento impresionante. Todo indica, pueblo, que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. En cualquier momento, pueblo, sonará la trompeta. Los indicativos así lo muestran. Yo le pido a los que me ven en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, no hay duda alguna, pueblo, de que el mundo mismo nos grita de que algo grande va a suceder en cualquier momento. Es increíble, pueblo, todo lo que se está viviendo en este momento. El Estado de Israel está celebrando 75 años, pueblo, de su reinstalación como Estado, de ese resurgir, de ese reverdecer del Estado de Israel que nos está demostrando, pueblo, de que el reloj profético sigue marcando la hora. Mientras esto sucede, va a todo galope el pedido dentro de Israel de la reconstrucción del templo. El área del muro de los lamentos está lleno de cantidades de personas gimiendo, gritando a su forma, a su manera por la aparición del Mesías. Más rabinos aparecen diciendo que en cualquier momento se hará visible el Mesías. Algunos hasta avisan y dicen que ya han hablado con él. Hay rabinos que están hablando de que saben y conocen específicamente dónde está el arca del pacto. Esto es una revolución lo que se está viviendo en el mundo. Y el escenario dicta de que en cualquier instante la iglesia va a ser arrebatada. Lo que está ocurriendo en Israel es sin lugar a dudas una evidencia clara de que todo el escenario se está preparando. Todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del templo ahí en el territorio de Israel. Yo le pido que compartan esto. También están todos los utensilios, están los levitas ensayando las canciones que van a estar cantando cuando aparezca el Mesías y comience nuevamente los sacrificios que serán suspendidos. Nada más y nada menos que por el mismo anticristo, la bestia. Hay que ser un pueblo demasiado de descuidado para no darnos cuenta de que estamos ante el momento más increíble de la era de la humanidad. Hay que dar un llamado de urgencia. Esto es una hora de dar un llamado de alerta a miles de personas que avancen las evidencias. Lo que estoy viendo dentro de Israel en tantos años que llevo estudiando el panorama dentro del territorio de Israel jamás había visto un hambre, una euforia, una pasión por la aparición del Mesías, por la reconstrucción del templo y la cantidad de miles y miles de judíos que están regresando masivamente al territorio de Israel en la espera de la aparición del Mesías. Todo el mundo sabe lo que está sucediendo y en este momento esto es un llamado de alerta a miles de personas, miles de apartados, miles que no tienen a Cristo, miles que están apostatando de la fe en este preciso momento y han dejado al Señor. Esto es un llamado de avanza, corre que se te acaba el tiempo, corre porque la evidencia del arrebatamiento de la iglesia están por todos lados. El panorama profético dicta que el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa pasión que aparece ahí dentro del territorio de Israel, esa preparación, ese desespero que se está viendo dentro del territorio de Israel con esta ansia de que aparezca su Mesías. Todos sabemos, pueblo, de que ese Mesías que ellos están esperando triste y dolorosamente, nada más y nada menos el anticristo, el hombre de pecado que vendrá y engañará y arrastrará al pueblo de Israel. Y ustedes saben que lo que la Biblia señala concediente a ese tiempo será terrible. Pero antes de que todo esto acontezca, hay un pueblo que desaparecerá del mundo. Sé que hay miles que dudan de este evento. Ya no creen en este evento, pero es una doctrina fundamental dentro de las esferas del pueblo evangélico. Miles esperamos con ansia el sonar de esa trompeta. Y yo les aseguro que los eventos que están aconteciendo a nivel mundial son sumamente grandes. ¿Cómo? Para pensar que nada sucederá. Este mundo se abalanza bendito sea Dios a tiempos únicos. Y la iglesia en este momento, los fieles, los santos, los temerosos de Dios, los que se guardan para Dios, están preparados, preparándose minuto a minuto en gemido, en oración, en ayuno, en búsqueda, para escuchar con sus propios oídos el sonar de la trompeta. Porque ciertamente sonará, quieran o no quieran, el rapto de la iglesia es una realidad que en cualquier momento va a suceder. Escúcheme bien, yo no sé cuántos de los que están aquí están alerta, están despiertos, están entendiendo los días que estamos viviendo a nivel mundial. Pero este desespero, esta hambre, esta petición, este movimiento histórico dentro de Israel nos distan, pueblo, cosas muy serias. No se olvide que Israel es el reloj profético de Dios y que lo que ocurre en Israel hay que estar muy pendiente, muy pendiente. Sí sé que hay señales que ocurrirán alrededor del mundo y cosas que se verán por todas partes del mundo. Pero lo que está pasando allí, en el escenario, en el monte del templo, en ese sitio, allá en Tierra Santa, dice que algo grande está próximo a suceder, algo muy grande va a pasar, algo muy contundente sucederá. Y solamente un grupo, no son muchos, es un grupo, un grupo que le llaman locos, desquiciados, que le pueden poner mil sobrenombres, escaparán, aguanta lo que tengas que aguantar. Yo le pido al pueblo santo de Dios, resiste, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Resiste las presiones, resiste las persecuciones, resiste lo que tengas que resistir, porque el rapto será una realidad muy pronto. El arrebatamiento de la iglesia, lo que nos dice Tierra Santa, lo que dicen los rabinos, la seguridad de lo que está pasando allí, nos deja claro, pueblo, que falta muy poco. No podemos dar fecha, yo no puedo decirte que hoy, que es mañana, pero sí sé que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. En cualquier momento, la gran pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás en este momento ungido de la cabeza a la planta de los pies? ¿Estás firme? ¿Tu fe está firme? ¿Tu lealtad en el Señor? ¿Cómo es? Es el momento más increíble que cualquier ser humano pudiera imaginar en esta hora. Los que me ven, avanza, es un llamado de alerta, no te pierdas familia, no te pierdas amigo, lo que vemos, lo que se ve en Israel, lo que estamos viendo en el reloj profético de Dios a 75 años de restablecimiento del Estado de Israel, es algo impresionante. Yo de todo corazón le digo que lo que mis ojos están viendo, estoy recogiendo información de lo que está pasando dentro de Israel, y hay un movimiento muy fuerte en la espera del Mesías, demasiado. Yo nunca había visto, pueblo, tanta seguridad en la aparición del Mesías, el que ellos dicen que es su Mesías. Nosotros sabemos que es el hombre de pecado, el anticristo, el usurpador, ya usted sabe, la bestia que tomará rienda y tomará el control del planeta Tierra. Y antes de que ese personaje aparezca, la iglesia de Jesucristo será arrebatada en cualquier momento. Así que el llamado pueblo es alerta, no se dejen gatusar, no camine como los impíos, no se duerma, esté muy al tanto, porque todo dicta que el que ha de venir vendrá y no tardará, sea parte de los que se van, no sea parte de los que se quedan. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir esta información y comparte este video con sus distintos hermanos y amigos para que pueda alguien decir, yo quiero a Cristo en esta hora. Gracias, gracias y gracias por compartirlo. Nos vemos luego en otro directo con tu hermano y amigo Gavito Rodríguez. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gavito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestros cultos para visitarnos, pues es bien sencillo, los domingos a las 10 y 30 de la mañana y 6 y 30 de la tarde. Tenemos dos servicios de bendición para la vida de todo el pueblo, los domingos, lunes, martes y jueves. Tenemos cultos a las 7 de la noche y aprovecho para darle gracias a todos ustedes por bendecir nuestro ministerio, apoyar nuestras publicaciones y orar por nosotros. Dios los bendiga grandemente.